Cuando escribe, cuando se pone delante de la pantalla del ordenador, si es que escribe en la pantalla delante del ordenador, ¿qué es aquello que no olvida nunca? No, lo que me pasa siempre es que muchas veces pienso si voy a poder, sobre todo con los libros, porque los libros es como una maratón, a diferencia de los 100 metros que es el artículo, el libro es la maratón y tiene que tener tiempo, y cada vez tenemos menos tiempo, cada vez estás más bombardeado por los mails y por el teléfono, y a veces tengo que empezar un libro y creo que está todo hecho porque lo he vendido, y con artículos me pasa. La única ventaja que tenemos ahora con el ordenador es que puedes empezar el artículo sin empezarlo, quiero decir, ahora puedes empezar a escribir, una entrevista por ejemplo, puedes empezar a alargar y luego buscar el principio, cosa que no se podía hacer con la máquina de escribir, pero nunca estoy muy seguro de mí, o sea, y hay veces que, sobre todo con el diario, porque yo escribo por La Vanguardia sobre las prisas, porque a lo mejor te llaman a las 7 de la tarde, a las 7 y media cierran y tienes que mandarlo, y cuando lo han mandado, siempre el destino te pone en las manos una información que no tenías en ese momento, y que dices, coño, ya no la puedo poner, no sé, siempre es muy difícil que estés satisfecho. Hablaba al principio de esta entrevista de la curiosidad, pero, ¿a usted le sigue sorprendiendo algo después de todo lo que ha vivido? Todo. ¿Tiene todavía capacidad de empatía, de emoción, ante un plato con unos cocineros, etcétera? Me sigue sorprendiendo que existan cocineros y que existan gente de sala, sobre todo gente de sala, porque los cocineros tienen una oportunidad de fama, la gente de sala está puteada, es un trabajo, o sea, cuando un chaval está trabajando el sábado por la noche, todos sus amigos están de fiesta, yo no entiendo cómo sigue existiendo el restaurante, no lo entiendo, y me fascina, me fascina que haya gente que hace eso, como me fascinan los blogs, es decir, hay un 70% a lo mejor de blogs que son malos, como hay un 70% de periódicos que son malos, como hay un 70% de restaurantes que son malos, pero el movimiento de los blogs, Internet, ha revolucionado la relación, la relación del cliente con... Ahora no se puede hacer loco un tío que tiene un hotel, porque, bueno, le llega un bombardeo ahí de mails, y entonces, todo esto, no, a mí todo lo que pasa me... A mí me fascina estar vivo, me fascina estar en este mundo, que es tan distinto, yo digo que yo soy, yo soy Neanderthal en el mundo de Cro-Magnon, ¿no? Sí, pues claro, yo empecé a trabajar con máquinas de escribir, y había periodistas que llegaban con la... escrito a mano, y he pasado a la máquina eléctrica, he tenido el telex, he aprendido a manejar el telex, que no existe más, he mandado por fax, y, cuidado, yo mandaba por teléfono, crítica de teatro, yo lo mandaba a las once de la noche por teléfono, en la vanguardia lo cogían por teléfono, lo escribían a la máquina, lo mandaban a la empresa, y a la mañana siguiente salía. Y hoy no lo puedes hacer, porque a las diez de la noche no queda nadie en la redacción. Sí, esto... Entonces la técnica es relativa, ¿no? Es decir, ha comentado usted dos aspectos muy importantes, uno es el de la sala, que es verdad que la sala, yo soy de la idea de que la sala es la apariencia de un restaurante, y que la mayoría de las quejas... Lo que tú ves, o sea, el contacto... Exactamente, que son... Porque nosotros, los usuarios, no nos relacionamos con el cocinero, digo, eso es con el cocinero, sino que nos relacionamos con el camarero, o en el mejor de los casos, con el mes, o con el subyed, pero no con el cocinero, y eso no se le ha dado importancia, y se le ha abandonado. Eso ha sido... Bueno, en Francia es otra cosa. Hablo de España, de Francia, pero si es verdad que, por ejemplo, el mundo de la sala en España, ha sido, bueno, eres el camarero, y eres un pobre desgraciado, con el que no podemos contar contigo, para nada. Esto cambió mucho, porque... En Francia, en España, en España, como en cualquier parte, el cambio fue a través... Cuando la Nube de Cuisine inventa el emplatado, ahí se acaba el buen camarero. Pues el buen camarero, el que terminaba de cortar, el que terminaba... Yo he tenido la suerte, en España, por ejemplo, el jockey de Madrid, te terminaban una becada, la terminaban en sala, la sopa, la hacían en sala, yo recuerdo... ¡Slampeado! En Vía Beneto de Barcelona, el camarero cogía una naranja, la pelaba en el aire, y yo iba con mis pequeños, con mis hijos, que eran pequeños en ese momento, y yo creo que aquello los fascinaba tanto, ver aquello. Pero claro, luego los transformaron en transportistas, ¿no? Decir, usted tiene que llevar un plato, y además, cuidado, que tenía que estar, ponerlo después, mirando el producto principal hacia el cliente... Bueno, esto fue el imperio del chef, con el agravante de que un camarero es amigo tuyo, de cliente, digo, porque él va a matizar, si tú le dices que tal cosa no te gusta, él va a intentar que no esté la cosa. En cambio, en la época del imperio del chef, el chef fue muy déspota, Ah, si no le gusta, no lo come. Ahora, todavía sigue esto con la carne, por ejemplo. Yo lo hago señán, y si no le gusta señán, que no come. Bueno, mira, el patrón no va a decir esto, porque el restaurador, ¿no? Decir, lo que es el restaurador, el restaurador, decía, bueno, a ver, hazlo un poquito más, porque el cliente lo pide un poquito más, porque claro, entonces no va a perder un cliente. Y esto es muy importante, es muy importante revitalizar la sala, es muy importante ese contacto con el cliente, reforzarlo, el chef tendría que salir al principio de la comida y no al final, porque al final ¿qué te va a arreglar? Si tú le has comido y no te ha gustado, ¿qué te va a dar otro plato? Ya no tienes espacio, ¿no? En cambio, el chef que sale al principio que te dice, a mí si un chef sale, lo veo con su ropa de chef y me dice que tal cosa está bien, yo sé que él quiere vender lo que tiene que vender, pero coño, le creo, porque él está en la cocina y además, porque él se compromete. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia que está, además de la cocina abierta, está mucho la tendencia ahora de que sea el cocinero el que te lleve el plato, ¿no? Y esto es fundamental porque si el cocinero, o sea, crear una nueva sala que sea a partir del cocinero. El cocinero te trae el plato, el tío está comprometido, porque el plato lo ha hecho él, ¿no? Es decir, y eso, bueno, pero claro, cuidado, también hay una cosa, yo, desde que soy pequeñito, yo doy las gracias. Es decir, yo doy las gracias cuando me cambian los cubiertos, yo doy las gracias cuando me sirven un plato, aunque esté hablando, y cuando subo al autobús digo buenas tardes al que conduce para ver si no es un elefante o si es una persona, ¿no? Y yo veo gente que a veces me cabreo y le digo, oye, tú eres el hijo del rey porque a ti te han servido siempre. Pues claro, cuidado, también, si tú al camarero le das las gracias, es otra cosa que si, a ver, lustra, mierda, es muy importante, creo yo, es de los dos lados, y con el periodista lo mismo, aquí hay muchos que se llaman periodistas gastronómicos y tú escuchas lo que dicen, tú escuchas las críticas sobre esto, porque es muy fácil criticar, ¿no? Es decir, yo tengo un buen amigo chef francés, pero que entiende mucho de vinos, y una vez estábamos haciendo una degustación de vinos y eran todos chefs y yo estaba ahí y todos destrozaban el vino y de pronto este dijo, a ver, un momentito, ¿te gustaría que hablaran así de un plato tuyo que te ha llevado tres horas a hacerlo? Y dice, pues mira, un vino lleva cinco años a hacerlo, por lo menos, ¿no? Entonces, a ver, un poquito de respeto, no que digas que está bien, pero a ver, explica por qué y que tampoco puede ser tan dramático, ¿no? Es decir, y yo escucho a veces cosas de supuestos periodistas. ¿Quisiera decir, no la voy a grabar? No. Gracias.